Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley Bien amores, como nos hemos quedado sin misiones hasta nueva actualización creo que os voy a hacer un tour por las nuevas sonidas que voy haciendo en el valle voy a aprovechar para ir decorándolo todo lo que me va faltando la última zona que he hecho en el valle ha sido la meseta soleada y os voy a hacer un pequeño tour guiado para enseñaros todo lo que he hecho y tal, vale, os apetece, venga vamos a ver, la entradita es bastante ligerita, no tiene muchísima cosa también os digo una cosa, voy con el miedo del límite de objetos y como todavía me quedan biomas por hacer, no he querido cargar mucho las zonas aunque aún así, mirad, no es que haya puesto poca cosa, he puesto bastante pero bueno, mirad, puse aquí el pocito porque me parece un buen lugar para ponerlo para llegar hasta aquí porque accedes a todas las minas vitalis y tal y le quise hacer así como un recuadrito de plazoletilla o así un poquito decorado os digo que la meseta la ha dejado bastante, bastante, bastante natural no he querido hacerlo así muy urban porque la verdad creo que no le pega, le pega mejor así y mirad, por aquí puse, hice un pez de estos mecánicos del lc que creo que queda súper chulo y es porque hice como, bueno, quise simular como un pequeño mercado aquí así, de estos así en plan árabe y tal ¿veis? para poner también lo que viene siendo la tiendita de Goofy así debajo del toldito este que esto lo tendréis si tenéis el dlc, podéis hacer estos mueblecitos así del dlc que son muy bonitos quedan muy bonitos y luego también he estado utilizando, mirad, la vegetación del dlc lo bueno que tiene es que cuando quieres que se vea muy, muy, muy poblado con poner un par o tres de estas por ejemplo ya queda bastante pobladito de vegetación y no tienes que cargar con tanto árbol que para el problema que tenemos en Switch con el límite que es hasta 3000 nada más porque a ver, los que tienen PC, Xbox, Play y otras plataformas sí que pueden poner hasta 6000 pero nosotros no bueno, luego mirad, otro cambio que he hecho en el valle ha sido la casa de Mirabel si os acordáis, hice un vídeo decorando la zona de la casa de Mirabel pero la hice en el claro de la confianza luego cuando empecé a decorar un poquito más en el valle vi que no me gustaba mucho, la veía muy sombría y creía que esta zona le iba a quedar mucho mejor y mirad yo creo que queda súper bonita, me encanta con los árboles estos de Dreamlight del fruto de Dreamlight, queda súper 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 cookie luego también he hecho los palterres estos de las flores estas de luces que creo que queda súper bonito y estas de aquí también que son del dlc las flores estas son del dlc si no lo tenéis pues podéis utilizar las flores de aquí que también quedan muy chulas bueno pues tenemos lo que es la casita de Mirabel le he hecho un pequeño, una pequeña zona ahí como para hacer la colada y tal que no podemos acceder porque le puse piedras no se puede acceder pero bueno más que nada es de modo decoración, modo decorativo luego hacia el otro lado vamos a ir por aquí, también he puesto más palterres de estos que creo que queda súper chulo no sé si aquí, de momento lo estoy dejando un poquito más clareado por lo que os digo lo del límite de objetos pero a lo mejor aquí pegaría algo no sé algún banquito, no sé qué opináis, decídmelo en comentarios y yo os leo, dejadme qué creéis que podría poner aquí, pegar aquí si un sitio de descanso o alguna fuente o algo, no sé, no sé o flores, no sé bueno pues luego aquí le he hecho una zonita de como un pequeño oasis a la casita, a la mini casa con su piscinita así toda chula la maca en las palmeritas me queda súper genial y los sofás estos de aquí que son de la colección del rey león que quedan súper súper chulos creo que quedan súper genial las paredes estas de atrás que son no me acuerdo de qué colección era creo que también es del rey león ahí ahora no me acuerdo bueno pero que queda súper chulo así para poblar un poquito más queda muy cuqui, ¿veis? con la piscina y todo queda bastante chulo bueno ya os digo que es un poco provisional o sea, a ver, me gusta así, ¿eh? me gusta como ha quedado así pero sí que es verdad que le falta creo que algún detallito más pero por lo que os digo hasta que no termine el valle y ya veas si me quedan más objetos por poner no quiero poner mucho a ver, no sé si tirar por ahí o por aquí porque a ver esto os lo voy a enseñar hice como un camino de paso simplemente no tengo nada no he puesto nada se ve un poquito así limpio pero es que es lo que os digo me da miedo por el límite de objetos además que tampoco es una zona de transición simplemente para ir hacia el otro lado puse eso sí en el río puse esta barquita me parece que queda súper genial con cuidado de no ponerlo muy a los bordes donde suelen salir los nodos porque si no nos lo tapan bueno y luego por aquí en el puente también puse los árboles estos que me parece que quedan súper genial de noche se ven que es una pasada después os paso pondremos la luz nocturna para que lo veáis de noche ¿veis? aquí para hacerte fotos o sea me parece que queda súper genial todo así queda súper cuqui con la barquita y todo queda súper bonito bueno luego la parte de estar aquí me han salido los huesos estos pero de momento como no me hacen falta no los cojo porque me gusta como queda me gusta como quedan aquí en el camino y aquí hice como una zonita de relax con una pergolita un sofá de estos la mampara esta de Nala que queda súper bonita con los no sé cómo se llaman estos son como foquitos o algo así estos los tenéis para crear son quedan súper chulos y bueno como una zonita así de picnic ¿vale? con la mesita esta de picnic aquí es así más en plan relax con el sofá las cascadas por detrás que quedan idealísimas porque como tenemos las cascadas de la vitaliz creo que quedaba muy muy chulo así seguido y luego aquí hice un pequeño guiño a las leoncitas de Nala ¿os acordáis que hay una misión donde tienes que colocar estas leoncitas y tal? pues las recogí y digo mira las voy a poner aquí y quedan bastante cuqui quedan muy chuli luego en la parte estaba aquí del laguito no sabía muy bien qué hacer tenía clarísimo que quería poner allí la casa de Simba y Nala ¿vale? y quedaba muy cuqui pero no sabía qué hacer aquí entonces me hice este súper árbol que queda súper pero súper súper bonito me parece súper ideal para hacer fotos a ver no podéis sacar la cámara sentados pero sí podemos hacer capturas y quedan súper bonitas o sea tú coges así haces unas fotos súper bonitas y tal que he hecho alguna para el Dream Snap aquí con el Simba y ese quedan súper bonitas quedan muy bonitas y este árbol lo podréis hacer también si tenéis el DLC tendréis la receta para hacerlo luego aquí puse un pequeño picnic con la mantita esta de picnic que creo que los colores le pegaban bastante además no quería que fuera solo verde sino que fuera también algo así que también podemos hacer muchas fotos o sea aquí por ejemplo si tú te pones aquí con tu animalito quedan súper genial o sea me parece que queda fantástico aquí en la orillita de en la orillita del lago bueno ahí parece que está el pobre flotando encima del agua pero bueno para que veáis para ir haciendo fotitos ir haciendo rinconcitos así quedan muy chulis luego aquí puse el bajel este pirata que queda súper cuqui también le da un rollo chulo así al río y luego puse también aquí mirad las lámparas estas me tienen enamoradas las de por la noche quedan ahora os lo voy a poner un poco más nocturno para que veáis también como queda de noche porque queda genial a ver voy a encenderla para después a ver mirad también puse esto uy a ver si esto que es un un ítem del rey león también si no recuerdo mal y queda súper bonito queda genial es una cascadita así con el fin del agüita ahí y queda muy bonito además el sonidito del agua me parece que es súper bonito y luego pues aquí tenemos otro leoncito y la casa de Simba y Nala le puse aquí una cocina de estas de ellos que queda súper genial también y Nala ya veis que también lo hice todo muy muy natural he usado muchos recursos del juego sobre todo del DLC porque mirad las palmeras del DLC son impresionantes o sea me encantan las palmeritas de aquí son más de playa entonces pues bueno quedan bien pero no es lo mismo o sea quedan mucho mejor y los árboles estos de la selva son preciosos ah que si no lo sabéis los árboles de la selva no sé si lo vais a poder apreciar si me callo un poquito los árboles de selva traen consigo sonidos de de selva o sea es como de pajaritos y tal no sé si estos pequeños lo hacen no estos pequeños no son unos que hay más grandes que traen el sonidito de traen el sonidito de los pajaritos y tal me parece una maravilla bueno os lo voy a poner ahora en modo nocturno para que podáis apreciar como queda todo por la noche que queda maravilloso sobre todo las flores estas y todo eso y os hago el recorrido ya más rápido para que lo veáis y tal venga va bueno mirad fijaros de noche es una fantasía como queda todo o sea me parece espectacular como queda todo lo de las lucecitas el árbol la casa que es maravillosa la casa de mirabel es preciosa se me ve algo de la feria también allá al final que queda también muy chulo pero bueno más que nada esto de aquí que es súper natural como estáis viendo mirad el caminito hacia aquí pues también queda muy bonito así de noche queda espectacular o sea me parece precioso el zorrito mi arcoiris que es una maravilla también veis es una maravilla esto o sea que hagan las lucecitas estas es que lo adoro me parece una fantasía luego los farolillos estos que he puesto aquí pues también quedan súper cookies veis que bonito queda muy bonito el modo nocturno queda súper bonito las leonas que tienen sus luces de cada gema el laguito con las florecitas y luego el pasillito con los leoncitos que mirad que cookie quedan súper súper cookies bueno pues ya estaría el recorrido por todo toda la zona de la meseta ah bueno no os he dicho nada pero es verdad que puse aquí todos los árboles de cacao para tenerlos juntos a mi me gusta siempre intentar poner todos los setos de frutales o los árboles frutales más o menos juntitos para cuando vas a recoger tenerlos a la vez porque si no es una locura y aquí creo que le pegaba bastante estos así de cacao y los puse que ahora que lo pienso aquí podría poner a ver que pensáis vosotros me lo decís en comentarios por fin podría poner los setitos de café que no los tengo colocados y los podría poner aquí en los huequitos estos de ahí por aquí creo que podrían quedar muy bien pero bueno ya me vais comentando y diré si lo pongo o no o si creéis que alguna cosita hubiese pegado más en el camino que tengo así más peladito lo que sea y tal pues nada amores este ha sido el tour por la meseta voy como os digo voy a seguir recordando el valle bastante cuando tenga otro bioma terminado os haré otro tourcito así que tampoco son muy largos y así si queréis coger ideas o darme a mí ideas pues me vais comentando en comentarios que a mí me encantará leeros y saber vuestras opiniones pues nada amores lo que os digo siempre si queréis apoyar el canal suscribiros si aún no lo estáis dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y si queréis compartir os lo agradezco mil pues nada amores muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao